Buenos días, estamos aquí en vivo al lado de la esposa del guerrero Chimali. Para comenzar les platicaré un poco de su historia. El guerrero Chimali es un homenaje que rinde al pueblo chimahuacano al México prehispánico. Es una obra que refleja el esfuerzo y la transformación que ha tenido nuestro municipio en los últimos 14 años. Chimali es una palabra de origen náhuatl que significa escudo o protección. Sus nombres son componentes principales, organización, solidaria, nuevos aprendizajes y autoevaluación. Están inspirados en nuestras raíces y tienen un énfasis para desarrollar habilidades para que seamos capaces de integrar cuerpo, mente y espíritu. Para armar las piezas del guerrero Chimali utilizaron una grúa especial de 350 toneladas. Se instalaron 68 pilotes inmensos a 25 metros de profundidad que sostendrá la escultura de 200 metros. Esta obra fue diseñada por el artista Sebastián. Su obra es un símbolo protector. El municipio tendrá un mirador extraordinario. De día será un guerrero y de noche alumbra con su antorcha.